Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hoy para mí es un día muy especial porque iniciamos nuevamente por el placer de vivir. Hoy me da la vida Dios, te dio la vida, es una gran oportunidad para seguir adelante. A veces iniciamos cada mañana o la tarde o la noche con la cobija en rastra diciendo y enfocándonos en todo lo malo, en quien no me amó, en quien no me valoró, en quien no se preocupó por mí, en lugar de enfocarme en quien sí me quiere, quien sí me espera con gusto, quien sí me ama por como soy o por lo que soy y sobre todo en todas las bendiciones que mi Dios me da. De veras, todo es cuestión de enfoque, amigo. Muchas veces nos enfocamos exactamente en lo que carecemos en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos. No con esto voy a querer tapar el sol con un dedo y decirte, oye, pues no es importante chambear, no es importante tener para apagar la luz, el agua, las colegiaturas, todo lo demás que tú sabes. Simplemente empezar con pie derecho es hacer un balance y decir, bueno, claro me falta esto y esto y esto, pero tengo esto. Nunca perder el foco de lo que sí existe. Hoy tenemos un programón de esos matones dedicado con todo mi cariño y mi respeto a hombres que de repente no pueden soportar el tremendo brillo que tienen las mujeres exitosas. Quiero decirte por qué estoy haciendo este programa, aún y que lo voy a dedicar a las damas. Me lo inspiró un caballero y te voy a explicar por qué. Porque empezó a contarme sus broncas a través de las redes sociales, le contesté dos, tres mensajes, pero decía que la relación iba de mal en peor y todo porque ella tiene mucho trabajo, porque le ha dedicado mucho tiempo a la chamba, que llevan dos años que se espere tantito para poder ser papás porque le acaban de ascender de puesto y pues que él se siente menos, punto. A ver señores, y les pregunto, sinceramente, ¿te cala, te molestaría que tu mujer, tu novia sea más exitosa y hablando éxito profesionalmente, hablando que tú, que tú, a eso, tú te molestaría, te calaría, te sentirías menos que la pareja, la mujer o el hombre, bueno, en este caso la mujer con la que está saliendo, le va mucho mejor que a ti. Te sientes menos, gana más lana, tiene un mejor puesto, es una persona pues muy autosuficiente, tiene mucha chamba, tiene mucho trabajo. Hoy hago una llamada a las mujeres exitosas y solas que quieran participar en el programa y marquen el once mil noventa y siete tres o de cualquier parte de la República Mexicana cero uno ochocientos cero 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 noventa y siete tres amigos de Argentina a través de la estación de radio donde me están transmitiendo en estas dos ciudades Apóstoles y El Dorado a través de Estereo Rey Argentina en el ciento dos punto siete y ciento tres punto cinco. Pero quiero que participen y si no a través del Facebook amigos de Argentina. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Dónde está ese tabú? ¿Dónde está esa esa bronca en la cual nos enfrentamos muchos caballeros que nos espantan las mujeres exitosas? En mi caso no fue así. Gracias a Dios mi esposa nutrióloga le iba bien, trabajaba todo el día, pero nos dábamos el tiempo en el noviazgo. Pero en el matrimonio, ¿tú crees que puede llegar a ser un obstáculo? Para muchos dicen, hombre, que le vaya bien económicamente, qué chulada, que nos vaya bien a todos, hombre. Y aparte chambea y con gusto. Oye, ¿qué más quieres? Exitosa, pero sola. También me acompañará Blanca Almeida el día de hoy. Y también por el placer de saber que la vida es como un espectáculo con Dani Pérez. De esto y más hoy, en el placer de vivir, ni se te ocurra irte de la radio. Te prometo que te va a encantar. Papás de mujeres exitosas, ¿me escuchan? Mamás de mujeres que les va a reviene en la escuela y que te ha dicho, oye mamá, es que de veras, como que espanto a los muchachitos aquí. Escúchame mamá, porque algo le vas a poder ayudar a tu hija. ¡Iniciamos! Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. ¡Regresamos! Se presta polémica y te prometo que voy a usar este tema también en el programa hoy, Canal de las Estrellas, en la sección aquí entre nos, todos los lunes. Con Galilea, Andrea, el burro, Van Ranking, con el negro Araiza y con, también me acompaña Sandarti. Voy a hablar sobre esto muy pronto, exitosa por sola, pero se presta un debate. A ver, Rafael Valdés, el chino, locutor de esta empresa. Ya me voy a quemar, doctor. ¡Quemadote! A ver, tú has vivido eso de haber andado en alguna etapa de tu vida con una mujer que le va muy bien en la chamba, que tiene más lana que tú, que se movía en automóvil mejor que el tuyo. ¿Y qué me decías? Bueno, me han sucedido dos situaciones. ¿No? Lo que es la experiencia, señores. A ver, ¿qué te ha sucedido? Pero estoy joven, estoy joven. Sí, a ver, dime. Eh, me sucedió una. Digamos joven precoz. Joven precoz. O sea, me sucedió una en donde la persona con la que yo empecé a salir era más exitosa que yo, se podría decir de esa forma, ¿no? Profesionalmente hablando. Sí. Ok. Porque el éxito puede ser evaluado de muchas formas. Exacto. Yo no tenía trabajo y ella, este, sí tenía trabajo. Entonces, pues, la verdad, a mí, este, sí me sucedió que esta persona, pues, de repente me decía, no, hombre, no te preocupes, yo pago. No, hombre, no te preocupes, este, vente y yo te pago el taxi. Y cosas así. No dices amor, amigo. Sí, pero. Algunas gracias tendrás. En algunos, quién sabe, yo no sé. Que ellas hablen. A ver, ¿luego? No, este, y bueno, me sucedió eso, que, que pasó que ella tenía ciertas actitudes, y la verdad, yo no soy una persona machista, porque así no me educaron mis padres, pero sí se siente raro recibir ciertas acciones. A ver, raro, a ver, la palabra raro, me la puedes, por favor, clarificar. O sea, sí te calaba. Eh, no estaba acostumbrado. Y la relación no, no pudo ya. No, de hecho, o sea, nada más salimos y no anduvimos. Pero, pero nada más quiero aclarar la otra cosa. Me sucedió después que yo tuve una novia, que a mí me iba mejor, y ya en el transcurso de la relación, ella obtuvo un mejor trabajo. Y ahí no me afectó. O sea, tú, llegó alto cuando tú estabas con ella. Ajá. Yo creo que, que eso puede repercutir mucho. Cuando, cuando nosotros la conocemos, si esa persona, este, le está yendo mejor, mejor, pues igual ya, los hombres sí nos asusta. Pero si estamos en un proceso de pareja, de relación, en ese momento, eh, puede hacer que nosotros crezcamos juntos como pareja y ahí te da como orgullo y felicidad. Así es. Muy buena la, el análisis que hiciste. O sea, no es lo mismo empezar una relación con una mujer exitosa que se convierta en exitosa. Me hiciste que me recordaba la anécdota. No sé si fue real o mentira. Dicen que es de Obama, de la esposa de Obama, y dicen que es la esposa de Clinton, no sabe cuál de las dos. Que un día llegó una gasolinera y que le dijo, mira, no puedo creerse que está atendiendo en la gasolinera, ahí adentro era mi novio. Hoy, miren, lo que hubieras terminado, le dijo el presidente de los Estados Unidos, como esposa de una persona que trabaja honesta y honradamente en la gasolinera. Y ella dijo, no, él sería el presidente de los Estados Unidos. Sopas. Sasculebra, como dice la de México. A ver, Francis García, dime una cosa. Exitosa, pero sobre la que le contestas al chino lo que acabas de escuchar, si has notado en experiencias anteriores, estás felizmente casada. Así es. Pero tú crees que a los hombres nos cala cuando una mujer es más exitosa, económicamente hablando o profesionalmente hablando, ¿nos cala? Sí, claro que sí. ¿Lo viviste alguna vez? No, no lo he vivido, este, pero yo pienso que sí, este, sí, sí cala, este, su ego de hombre, este, pienso que, que sí es importante para ellos siempre, ellos, este, estar, digo, para sentirse bien, arriba, este. ¿Arriba? Muchacha, hablando. Hablando. Asosiegate, golosa. A ver, arriba de. No, no, económicamente. Económicamente hablando, profesionalmente hablando. Claro, claro, así es. ¿Por qué te pones roja, Francis? Sola te resbalas. Y dice, ¿por qué clara tanto lo de estar arriba, estar arriba? Económicamente hablando, ¿verdad? Así es. Este, pienso que a lo mejor, no sé. A ver, contéstale a esta, a esta mujer, mi marido no puede perdonar mi éxito. Desde que yo empiezo a trabajar, pues empezamos al mismo nivel, pero trabajamos juntos y en la misma empresa, a mí me convierten en su jefa. ¡Ay, Dios! ¡Hombre, esas son grandes ligas! ¿Qué harías? ¡Qué difícil! A ver, Chino, a ver, contesta, Chino. Es que, es que tengo que salir a la defensa, doctor, tengo que salir a la defensa. O sea, él es la, la jefa de. No, yo, yo renuncio. A ver, ¿no será machismo eso? A ver, claro, a ver, ¿qué? Ahí está, ¿qué? Ahí está lo que decía. ¿Qué? O sea, que ellos no pueden superar, no pueden superar que la mujer. Oye, espérate, amiga, pero estas son palabras mayores, está echando una chava de Morelia. Oígate, fíjate lo que dijo, estas son palabras mayores. Sí. Espérate, que te convierte en tu jefa, jefa aquí y luego jefa en la casa. Oh, ya sé. No, y y mete, mete sentimientos dentro del trabajo, ahí ya valió. Si los, si los involucra los sentimientos dentro de, de el trabajo, ahí sí ya no, no. Conclusión. ¿Cala? Sí, sí, cala. A los hombres, nos cala que ustedes brillen más, tengan más éxito. Sí. Y que sientes que lo interpretas tú como mujer como un signo de inmadurez. Sí. Chino, conclusión. No nos cala, nos asusta la gente segura. Sopas. Sopas. Vamos a ratito a ver qué nos dice. Llamadas del público. Ándele, once mil noventa y siete tres cero uno ochocientos cero 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 noventa y siete tres ladas sin costo. Pues ya no cuesta las llamadas nacionales, hombre. Ándele, comuníquese conmigo, dame tu opinión. A ver, una gallona, una exitosa sola. Nancy, tú estás sola y eres exitosa. Ya llevas años siendo la asistente de la dirección general de esta empresa. Llevas años. Has espantado. A ver, ¿has espantado apelados por tener puesto clave ejecutivo? Sí o no. Sí. Esto es para llorar, señores. Y mira que te está hablando una mujer hermosa, guapísima, la Nancy, que tiene años como asistente ejecutiva de nuestro director general y dice que sí se espantan. Joel, ¿qué significa esto? Estamos mal o qué? A ver, vamos a ver qué nos dice un momento más, Blanca Almeida. Estás en el Placer de Vivir, ni se te ocurra irte de la radio. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozaña. Continuamos. Uno de los errores más grandes que cometemos muchas personas es precisamente no tratarnos con amabilidad. Usamos la compasión a veces con los demás, pero no con uno mismo y estoy seguro que el tema del día de hoy le va a servir a muchísimas personas que están escuchando por el placer de vivir. Exitosa pero sola. ¿Cuántas mujeres hoy dedicado a ustedes, princesas? Les va re bien en la chamba, les va re bien en el trabajo. Mira, también voy a agregar a alguien, les va re bien en la escuela y a veces eso se convierte en un obstáculo hasta para el amor. No sé si porque están muy clavadas en la escuela o porque inhiben. Generalmente a los burros más que a los que les va regularón. Sí, tomo llamadas del público. Me encanta que se comuniquen 11,097-301-800-0000-973. La da sin costa. Sí, soy exitosa, me va muy bien, pero sí es cierto, me va muy mal en el amor porque a los hombres les da miedo. Quieren mujeres tontas. ¡Ah, caray, qué fuerte estuvo tu comentario, Carmen! ¿De dónde me hablas? ¿De dónde? Ciudad Mante, Tamaulipas. Ciudad Obregón, Sonora. También me dice un comentario muy similar. Lo que pasa es que muchos hombres no quieren batallar y quieren mangonear. Tú lo dices en tus conferencias, los hombres son mangoneros. Bueno, somos mangoneros porque lo traemos en la sangre, pero no quiere decir que queramos siempre mandar. Esto es mutuo. ¿A quién tengo la línea? Hola, hola. ¿Hola? ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. ¿Quieres decir nombre o anónimo? No, pues digo mi nombre, no pasa nada. A ver, ¿quién eres? Sí, doctor, soy Daniela Garza, hablo de aquí de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues sí, se entiende, sí, oye, perfecta. Garza y Monterrey, Nuevo León. A ver, amiga querida, exitosa, pero sola. Sí, doctor, yo creo que, bueno, para empezar, lo felicito por su programa, qué bueno que entró mi llamada. Oye, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creo que es un tema bastante importante y de vez en cuando es muy delicado marcarlo, pero es muy fuerte lo que dijo y comparto la idea de mi compañera. Este, que era exudazmante, creo. Yo creo que muchos hombres prefieren a las mujeres pues fácilmente, ¿no? Como medias, con su futuro cortado, no sé cómo puedo explicarlo. Realmente es que no nos da tiempo para pensar en esos temas y cuando se te acerca a alguien te das cuenta que no, o sea, tus ideales y los de él realmente nada más no empatan, ¿no? A ver, tú, tú, ¿a ti te va bien profesionalmente? Pues sí, la verdad, yo me considero que profesionalmente me va excelente, entonces no, no quisiera, digamos, desperdiciar mi, mi etapa, mi, mi buena etapa, mi buena racha en lo profesional con alguien que, pues, no, realmente no empata con mis ideas. Por ahí vamos, a ver, vamos a ver, tú, tú estás buscando un perfil, ¿no tienes pareja ahorita? Ahorita no, porque de hecho no tengo tiempo para estar con nadie. Eres gallona, amiga, a ver, a ver, momento, ¿no tienes tiempo, no te das el tiempo, a todo el santo día estás trabajando? Pues sí, o sea, realmente yo soy de las personas que hay que aprovechar el momento, ¿no? Entonces siento que este es mi momento y que necesito aprovecharlo. Siento que el amor verdadero, pues, yo creo que me tiene que llegar o soportar en el momento indicado, ¿no? Oye, amiga, Daniela, dime una cosa, biológicamente, ¿tú deseas casarte? Te digo por el reloj biológico que muchas mujeres hablan, si no es sin discreción, ¿me puedes decir cuántos años tienes? Sí, mire, yo tengo 27 años, doctor. Ah, puta chico, es la pena, vas a salir del cascarón, mi reina. A ver, 27 años, ¿tú tienes tu plan de vida y carrera? O sea, ¿tú deseas casarte o no, ni siquiera está en tus planes? No, sí, igual, fíjese que igual deseo, no. No, ahorita no tengo el deseo, pero si se diera en un momento dado, yo creo que en unos, no sé, 8, 10 años, que yo ya esté un poquito con estabilidad de pensar en esas cosas, pues bueno, adelante. Pero ahorita, como lo dije, o sea, yo creo que tengo que aprovechar mi racha, mi buena racha de profesionalismo y quiero seguir estudiando. Oye, qué bueno, me alegra mucho escucharte así. A ver, ¿te has vuelto más requisitosa en el amor, más elitista en el amor? La verdad, la verdad, Daniela, porque estamos intentando entender este tema de exitosa por sola. Ahí viene Blanca Almeida a hablar sobre esto, pero ¿tú te has vuelto más requisitosa? Lo que pasa es que, insisto, doctor, ahorita los hombres no quieren que ganes más que ellos, quieren que te dediques directamente a la... Oye, yo sí, si mi señora gana más, yo estoy muy contento. No, pues sí, pero... A ver, a ver. Usted es un hombre muy abierto y tal vez su objetivo es ese, y vivir en una comunidad, este, ahora sí que familiar, ¿no? Pero ¿tú crees que la mayoría de los hombres nos cala que te brilles más tú? Ah, claro, sí, de hecho me he topado con relaciones, o he tenido relaciones en las cuales me dicen, este, no, no, o sea, no puedes pagar, o tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, porque te limitan y se sienten, pues, digamos que los pequeños de la relación. Daniela, está fuerte lo que estás diciendo, amiga. Digo, es la verdad, me ha tocado, me ha tocado, y me dicen, este, les digo, oye, hoy tengo una junta de trabajo, tengo que ir, no, es que te importa más el trabajo que nuestra relación, y realmente sí, o sea, realmente en este momento yo le doy prioridad al trabajo, y le doy prioridad a lo mío, porque yo sé que en un dado momento, pues, tal vez me voy a tener que dedicar a mi familia. 27 años, Daniela Garza, del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres? Pues yo creo que un 11, doctor, me encanta lo que hago. O sea, tú no necesitas a nadie para ser feliz ahorita. No, yo siento que nos han vendido la falsa idea de la media naranja y eso. Yo creo que soy una naranja completa y muy grande, entonces. Y sabrosona y jugosona. Exactamente, entonces yo creo que no necesitamos de nadie para ser felices, digo, igual se complementa, pero mi felicidad está en siempre. A ver, Daniela, no es pregunta mía, es pregunta de un radioescucha en el Facebook. A ver, que te describas. ¿Qué me describa? Sí. Bueno, mire. ¿Estatura? Claro, mire, mido 1.70. Ah, caray, ¿en peso? No, pues, ahí sí estoy media pesada. A ver, ¿qué? No. No, no, mire. Bueno, ¿complexión media, robusta, qué? Pues échele, 78 kilitos. No, pues estás bien, espérate, 1.70, mi hijita, pues estás alta, estás... Sí, por la pena. Estás sabrosa, estás sabrosa, a ver. Estoy en el punto. Bueno, eres guapa porque pregunta directo, oye, ya son dos preguntas de caballeros, ¿eh? Espérate, dice que no todos, me está... Él está en el DF, dice, dile a tu invitada, no es mi invitada, es una llamada del público. Bueno, sí eres invitada, Daniela. Espérate, dice que no todos los hombres piensan igual que se describa. Ya van tres, mira, van tres que preguntan que te describas, amiga. Oye, espérate, moviste la... Pues pásenle mi teléfono, doctor, y si tienen los ideales, igual que los míos, pues... A ver, ¿cuáles son los ideales de una mujer exitosa que está sola, pero por convicción, no por consecuencia? Pues mire, le digo, o sea, yo creo que sentirnos muy bien, a gusto con lo que hacemos, que realmente reflejemos la felicidad, este, tener aspiraciones de seguir creciendo de nuestro encarno, y yo creo que de seguir preparándonos porque realmente otra de las cosas que me da mucho miedo es te quedas sola o te dejan sola por X o Y, ya sea por cuestiones de la vida o por cuestiones, este... Pues usted sabe que la relación no fluye. Entonces, después la mujer se queda sola, dependiente. Yo creo que eso es mi temor, yo creo que ese es mi temor, por eso yo quisiera aprovechar, y estoy aprovechando todo lo que se me da. Y cuando te cases, te vas a casar por bienes separados, sopas. Fíjese que en eso nunca, nunca lo he pensado, porque al contrario, o sea, yo siento que el matrimonio también es para compartir, pero así como compartir ideas, pues yo creo que también compartir la lana. Vámonos, oye amiga, me tienes sorprendido, Aníbal. Me acabas de sorprender. Bueno, oye, Dani, gracias por la llamada, eh. Todo, doctor. Daniela Garza, ¿así estás en el Facebook o cómo estás? Sí, me puede buscar a ti como Daniela Garza en el Facebook y, este... Y bueno, ahí yo los acepto a ver qué. Si son chicos con mis ideales, pues ya sabes. A ver, pero ¿cuántas Danielas Garzas habrá en el Facebook? Yo creo que habrá muchos, pero reyes como yo, no, no muchos. Bueno, búsquense, hay una mujer así guapetona, una setenta y... Cabello rojo. Cabello rojo, no, ya sabemos quién es la... Daniela, cabello rojo, bueno. Este... Ya dijiste muchas pistas, te van a llover solicitudes a ratito, mujer gallona, calzonuda. Me encantó tu llamada. Gracias, Dani. Gracias, doctor. Gracias, gracias por llamar. Gracias a usted, doctor. Un breve pausa. Ya está aquí Blanca Almeida, que viene a platicarte de exitosa, pero sola. De veras, muchachos, les tenemos miedo a estas mujeres, que les ha ido muy bien económicamente, que les va bien en toda la vida, que se sienten y se ven así autosuficientes. Estoy más aquí en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de... Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal doctor César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DR César Lozano. Continuamos con más de... Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Exitosa, pero sola. Y la A, más larga. Blanca Almeida, el día de hoy. Compartiendo este tema en forma presencial, lo cual te agradezco mucho, Blanca. A ver, ¿por qué tantas mujeres de éxito profesional principalmente? Sí. Que tienen lana, que estudiaron, que se ven sumamente autosuficientes y que quieren ser amadas igual que todas las mujeres que probablemente no han llegado a un estatus así de este tipo en su trabajo. ¿Qué sucede? ¿Por qué cada día hay más mujeres exitosas solas? Ok. Bueno, primero es este... Y te lo dice una mujer y psicoterapeuta que es Blanca Almeida. Así es. Bueno, las mujeres exitosas quieren ser amadas también de cierta forma. A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí. O sea, no tradicional, no convencional. No convencional. Porque las mujeres exitosas ya no van a dar lo mismo que daban las otras mujeres. Y no digo no exitosas, sino las que estaban más en su casa, que también son exitosas. Sí. ¿Sí? Pues claro, llevar un hogar se requiere una friega tremenda también. Exacto. Pero ¿por qué dices que tienen que ser amadas diferentes? Ok. Ellas quieren ser amadas donde el hombre se adapte a su horario, a sus necesidades y a sus logros. Y no están muy dispuestas a ceder esto. Exacto. Entonces, si uno es hombre, dice uno, bueno, entonces yo qué ventaja tengo. Pues que tiene la Ana la mujer, oye, qué maravilloso. Pero si la va a compartir contigo, habría que ver. Porque hay unas que no lo comparten. Ajá. Una mujer exitosa quiere un hombre mínimamente exitoso. También. O sea, que mínimo también tenga éxito. También tenga, exacto. No que tenga menos éxito. Exacto. O sea, que también tenga éxito. También tenga éxito y también tenga como ganas de echarle ganas y de tener objetivos altos. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos un problema. Si dado caso encuentras a alguien que sea del mismo éxito que tú, de todas maneras los dos van a estar solos. Te voy a decir por qué. Un poquito desviándonos del tema. Pero a veces hay gente que se une, parejas que se unen y se convierten en roomies. ¿No? Si somos exitosos, si todo funciona bien, si los dos pagamos el club, si podemos ir y tener nuestros amigos. Si nos de vacaciones, nuestra casa linda. Tenemos quien nos ayude. Súper. Y nos llevamos muy bien y tenemos muy buenas relaciones. De todo tipo. Basta que uno tenga un problema, llámese hoy en día, por ejemplo, cuando alguien pierde el empleo. Cuando la pareja dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? El exitoso se lo dice al que ya no tiene. Ya no es exitoso. No le dice qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque pues seguramente están pagando como a mitas todo. Y pues la otra o el otro no está dispuesto a ceder y ayudarle mientras tenemos un bajón. Entonces tenemos estas parejas que mientras todo funciona, súper. Se cae algo y entonces no tienes parejas, tenías como un roomie donde todo es bueno y bonito. Y la pareja se disuelve. ¿Qué sería la medicina preventiva? ¿Qué sería la prevención en esto? Porque qué bueno que cada día hay más mujeres exitosas. Sí. Tú sabes que en las universidades actualmente hay más mujeres que hombres. Sí. Lo cual es una situación que jamás vista y muchísimo menos en el pasado. En tiempos de, estamos hablando de hace tres o cuatro décadas, que esperanzas. Ahora cada día hay más mujeres que quieren ser exitosas. ¿Qué es la prevención? Ok. La prevención es que si tú quieres una pareja tienes que ver que estás dispuesta a dar y a ceder y no verlo como una pérdida. Las mujeres exitosas si dejan de hacer todo lo que querían por darle un lugar a la pareja, sienten que perdieron y que perdieron su independencia. Entonces tenemos como un feminismo malentendido, donde por ser tan exitoso o exitosa en este caso, excluyo a todo lo demás. Entonces no hay lugar para la pareja. Entonces si ustedes hoy se encuentran solas, pregúntense si hay lugar, si tienen tiempo, si tienen ganas, ahora sí que de echarle ganas y de ceder y de pensar en una persona diferente a que no sean ustedes mismas. Esa sería la estrategia. Esa sería la estrategia. O sea, la estrategia es para la mujer, no para el hombre. Exacto. ¿Habría recomendaciones también para las personas que estamos casados con una mujer exitosa? Como en mi caso, que mi esposa trabaja desde que la conocí, no ha dejado de trabajar y ella es feliz, pero tampoco la voy a limitar y muchísimo menos la voy a bloquear su desarrollo. Claro, mientras la mujer, aquí la mujer y habrá gente que se moleste, la mujer es la que hace el nido, la mujer es la que sabe hacer el hogar. Entonces muchas mujeres no quieren estar ni un momento en su casa y entonces no tienen esa cohesión que se da. O sea, un hombre no hace el nido. Nosotros lo podemos ver cuando muere la mamá. No, si todos nos reunimos en Navidad. Muere el papá o el abuelo, pues no pasa nada, se siguen juntando con la mamá o la abuelita. Muere la abuelita y se desintegra la familia. En muchas ocasiones pasa. En muchas ocasiones pasa. La mujer tiene esta facultad y yo lo veo como una cualidad de crear un hogar donde la gente se sienta que pertenece, en este caso también el hombre. Ahora, el hombre, si tiene una mujer exitosa, sería bueno, pues los dos que hicieran como el nido. Y para estar en el nido, pues hay que estar en ese lugar. Y los dos cooperar para que cuando lleguen a su casa sientan como ese calorcito de hogar que te da la unión. Así es. Mi querida Blanca Almeida, gracias por esta recomendación porque cada día son más casos de mujeres solas y con el éxito. O sea, les va bien en su chamba, les va muy bien económicamente, pero batallan. También hay que agregar algo, Blanca, no se estés de acuerdo. Hay hombres que le tienen miedo a cierto tipo de mujer con esas características. Dicen, no, pues cómo te avientas un torito de esos. Si es más gallón y calzonuda, tiene gente a su cargo y además tiene un carácter que se ha ido forjando en base al sacrificio. Exactamente. Y muchos hombres no quieren entrarle porque el hombre por naturaleza es como cazador. Exactamente. Sí, o sea, hasta el hombre es como más grandote, ¿no? Y la mujer es como más pequeña. No me refiero. Atente, Blanca Almeida. Vamos a más gallo. Chiquitas pero picosonas. Ella es Blanca Almeida, arroba Blanca Almeida su Twitter, el Facebook Blanca Almeida y la página www.blancalmeida.com. Oye, gracias por haber estado en El Placer de Vivir. Encantada. Una breve pausa. Seguimos con este tema importante, exitosa, pero sola. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir presenta ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo con Daniela Pérez. Gracias a todos los que nos acompañan una semana más en este espacio de Por el Placer de Saber que la vida es un espectáculo. Yo soy Daniela Pérez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un testimonio importante, un tema importante porque no debemos de subestimar ninguna idea ni ningún proyecto que pase por nuestra mente por más simple o por más sencillo que parezca. Y el ejemplo de lo que les estoy diciendo nos lo da José Luis Roma. Él es integrante del dueto Río Roma que tantos éxitos han cosechado ya a nivel nacional e internacional. Y él nos confiesa que cuando compuso el tema Mi Persona Favorita llegó un momento en que dudó. Dudó en incluirlo en el último disco del dueto y para sorpresa de él y de su hermano Raúl, esta canción se ha convertido en la más exitosa en la historia de Río Roma. Pero él mismo nos lo cuenta. Yo hice la canción y la verdad nunca me imaginé que fuera, pues que se fuera a convertir en el tema más importante de nuestro segundo disco porque sin duda lo es. Entonces sí, nos mostró una manera nueva de cantar el amor, de que los conciertos se volvieran una fiesta, de que la pusieran en antros, ¿no? De que la pusieran el 10 de mayo en las escuelas, de que los niños se sacaran a Río Roma. Entonces, después de eso, tuve que, bueno, o sea, llevo un año escribiendo diario, ¿no? Tuve que encontrar el punto de equilibrio perfecto para el siguiente paso de Río Roma. Y la verdad, creo que lo logramos muy bien. O sea, necesito escucharlo, pero sí, Persona Favorita nos dio esa apertura al ritmo, ¿no? Que no es fácil, no es fácil escribir canciones rítmicas, que de origen nazcan rítmicas y que tengan una letra de amor. En estos momentos, Río Roma se encuentra en una pausa musical en su carrera porque están en el estudio preparando su nuevo disco y ellos aseguran que nos van a sorprender porque, además de enamorarnos con sus nuevas canciones, también nos harán bailar con nuevos ritmos. Yo soy Daniela Pérez y los invito a que me sigan en la cuenta de Twitter, arroba Dani Publimetro y, por supuesto, a que nos escuchen la próxima semana. Hasta luego. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Frases muy matonas de muchas mujeres gallonas, calzonudas que se están comunicando y están escribiendo en el Facebook. Ya no hay hombres. Nos tienen miedo. Soy exitosa y qué? Si me van a querer que me quieran con todo y mi éxito. César, ¿por qué no hablas también de las mujeres que estamos más guapas que ellos? Esa lo dijo una de Jalisco, de Puerto Escondido, donde me escuchan en La Mejor FM. Saludos, amigos de La Mejor FM, 94.1, Puerto Escondido y también en Jalisco, Autlán. En Autlán, Jalisco, gracias. En La Mejor 101.5. Mira, allá me dicen otro comentario también muy similar. Lo que pasa es que los hombres deben de adaptarse a los tiempos actuales. Las mujeres somos autosuficientes. Las mujeres merecemos y atraemos a personas que estén al mismo nivel de nosotros. Y entiéndanlo de una vez, la que decide, somos nosotras. Así o más gallonas. Oye, sí es cierto, me están haciendo pensar estas viejas, oye, no puede ser. Mira, que nos quede claro algo, los tiempos han cambiado. Anteriormente la mujer no trabajaba, era rara la que trabajaba. Ahora la mujer, la mayor cantidad de las universidades, predominan las mujeres. ¿Lo sabías? Un estudio que se realizó recientemente, se dio cuenta que estudian más las mujeres que nosotros. Muchos hombres entran a trabajar por la necesidad y demás, o hacen la deserción, viven la deserción por otros motivos. Pero actualmente en las universidades hay más mujeres que hombres. Mira, muy pronto, probablemente en los Estados Unidos habrá presidenta. Doña Hilaria Clinton. Imagínate, ¿cuándo te imaginaste? Pues en Argentina ya existe eso. En México, pues todavía no hemos tenido presidente mujer. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo que no se preste para un pleito entre sexos, sino para intentar de entendernos mejor y adaptarnos a los cambios que se están viviendo a nivel mundial. La mujer está brillando, está sobresaliendo. Y nada mejor que ir al lado de una mujer así, en lugar de estar compitiendo. De por sí ya son tantas las competencias que tenemos en cualquier actividad, como para andar compitiendo también en la relación de pareja. Soy César Lozano, me encanta que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir. Por favor, sígueme en redes sociales, arroba DR César Lozano, más de 900 mil amigos. Y en Twitter, más de 4 millones 100 mil amigos que estamos conectados diariamente con mensajes, con reflexiones, con videos y demás. Y mi canal de YouTube, por favor, suscríbete. Te tengo una sorpresa para todos mis radioescuchas muy pronto, aquí en El Placer de Vivir. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda el problema. No es lo que nos pasa. La bronca es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados. y dos derechos reservados. Sonido de la MBS Radio. Y en este momento, el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lezán.